Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal, a otra aventura más. En este episodio de ARK, como pueden ver, la última vez que vinimos por aquí, ARK quiso explorar esta nueva zona, así que vamos a hacer algunas cosillas por acá, como para tener una base de seguridad, porque la idea es seguir explorando esta misteriosa isla de Valguero. ¿Cómo están amigos? Muy bien amigo, ¿y tú qué tal? Muy bien amigo, un poco cansado después de tanto trabajo. Ni hiciste nada. Pero mira tú que estás todo en bola, chencho, ¿qué te pasa? Tengo calor. Avíéntate un clavado amigo. No, no me baja el calor. Lo bueno es que desde allá nos podemos hacer clavados. Estoy arrecho, estoy caliente. Estoy arrecho, hijo de p***o. Voy a hacer un clavado, eh. Oye, qué chido, qué chido quedó así como que en la vista, eh. Sí, sí, ahora ya podemos subir. Esto está genial. Esto está genial. Esto está genial realmente. ¿Qué chido a los pedo? Pura ingeniería latinoamericana. Qué cosa tan buena. Claro, para que no falte. Ah, mira, ahí hay de piedra amigo. ¿Qué, qué, qué? Acá hay recolector de piedra, mira. Allá, ¿o no? Ah, sí, 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 sí. El de la cola. ¡Ah! Se me rompió el arco. ¿Le disparo? ¿Qué necesitas? ¿Quieres que le dispare? Para traerlo. ¿Tienen resortera? No. Ah, pero yo la resortera la podía hacer, pero pues, tengo los materiales arriba. ¿Qué necesito para reparar mi arco? Creo que viene a mí. ¡Quiero que viene a mí! ¡Ayúdenme! Ya, ya reparé el arco. Voy, voy, voy. ¡Está escapando! Voy por la resortera. Estoy agarrando vallas, vallas, vallas. ¿Chinchu, cuando ves tantos dinosaurios, ¿no te da ganas cómo distinguirlos? Me dan ganas de distinguir a la raza de Fidel, más bien. He tenido ganas de meterles mi meteorito por Detroit y hacerlos explotar por dentro. Oye, ¿tú no le has dado carne a tu pajarraco? Y sin alborear. No, no le he dado carne al pajarraco. Pues deberías, para que tienes un chiqueliru, si no le das carne, ellos comen carne, amigo. Te va a odiar como los Pokémon. Ok, tengo otro dinosaurio. ¿Qué? ¿Capturaste otro? No, no lo he capturado. ¿En dónde lo capturaste? No, todavía no lo capturo, pero me viene persiguiendo. ¿Te ayudo? ¿Le puedo lanzar unas boleadoras? ¿O no? Este, no creo que una boleadora lo pueda agarrar. Lo va a tirar de las piedras. Ah, ese es, ven, yo tengo flechas. Yo te ayudo. Es un tecnológico. Sí, 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 sí. ¡Guau! Se quedó ahí. No, no, me está agarrando aquí. Ay, aprovecha. Está atacando a mí. ¡Mire por mí! Uy, no, dale. ¿Ya? ¿Qué? ¿Lo maté? Lo mató. ¿Lo maté? ¡Maldito! No, pero ¿por qué no se debilitó? ¿Dónde está el tuyo? Lo voy a cremar. No, no, no. ¿Fidel? ¿Fidel lo mató? Pero no entiendo. Se supone que debiera caer inconsciente y ya, ¿no? Lo mató el perro. No, pero el garrote es muy peligroso. Consíguete otro robótico y te... Y te lo vas a atrapar. Consíguete. Como si fuera tan fácil. Maldito chincho. Amigo, no era mi intención. Yo no quería matarlo. Al menos te dio algo tecnológico. Me dio tristeza. Una tristeza tecnológica. Tristeza tecnológica. Dio tristeza, te dio rabia. Y te dio ganas de venganza. Arriba hay carne. Me la voy a comer yo. No te voy a dejar ni una. No, yo me la como acá. Pues cómete la doblada. Maldito. ¿Ustedes de chiquitos sí les gustan los dinosaurios? Sí. Sí, a mí también. Pero ahora me comen. Malditos. Y tú los matas, los de los amigos. No. Los acribillas, maldito. No era mi intención. No era mi intención. Si lo escuchaste, era la intención. ¿Cuántas flechas te tomó darte cuenta que no era tu intención? Hasta la última. 40 flechas. ¿Y de dónde estás? Es un salvaje macho raptor. Sí. Sí lo podemos agarrar. Pues ahí le estoy pegando mucho. ¿Pero dónde estás? A ver, ¿cómo les digo? Romper, romper. ¿Qué? Uy, qué bien, amigo. Uy, amigo. Nivel 98 esto nos va a matar. ¿Sí? ¿En serio? Si no tenemos otra boleadora, sí es probable. Amigo, pero usé una boleadora y le dio cero. Yo tengo una boleadora. Y le dio cero cuando la usé con él. No, es que la boleadora es para que quede quieto. Por eso. Y la usé y le salió cero. No importa que le dé cero. Ah, ya. ¿Ya? ¿Será fácil a futuro capturar un tiranosaurio, amigo? Pues, si estamos bien ubicados, sí. Y nosotros habíamos capturado uno, yo me acuerdo. ¿Cuándo? Creo que lo soñaste en tu server imaginario. ¿Antes o después del meteorito? Antes. Mira, Fidel. Le puse un disfraz al dinosaurio que me regalaste. Ven, ven, ven. ¿Dónde está? ¡Guau! Está re chistoso. ¿Ese es el que viene por defecto? ¿El que nos dan? Ajá, ajá. Se lo piqué ahorita. Está genial. Es como caricatura, ¿no? Sí, sí, sí. Amigos, hay un T-Rex por la casa. No, pero no lo traigas. No, 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 no lo traigo. No lo traigo, ya lo trae. No lo traigo, ya está ahí. Pero ese es verde. Para que se agache y me lo muerde. Pues entonces hay más, amigo. ¡Me di! ¡Uy! Yo lo escuché. Vas a ser mío, desgraciado. Ah, ya me quedé sin madera. Necesito madera. Rápido. Arco. Alguien que lo detenga ahí. Yo tengo flechas. Si quiere te doy mis flechas. Pero tú tienes que pasarlas a... A venenosas. Amigo, está subiendo. Está subiendo. Subió. No, 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 no. No, ¿por qué nos mata? Surprise, motherfucker. ¡A la verga! ¡No, tráigalo para otro lado! ¿Pidele? ¿Lo vio? Todo por culpa de Pidele. ¡No! 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 Pues a ver, intentemos al menos matarlo. ¡Ay, no me digas que está rompiendo las escaleras! ¡Sí! Y aparte... Y aparte... Oye, pero el milagro no ha matado a tu babé del terror. No le des cola de piedra, amigo. Voy a tratar de dormirlo. ¿Pero será que es suficiente con las que tienes para dormirlo? No creo, pero vamos a intentar. En un cofre hay bastante... Dale, aprovecha. Antes de que destruya totalmente las estructuras. Lo bueno es que el cimiento que tiene enfrente es de piedra. Exacto. Así se va a demorar bastante de dañarlo. ¿Será que se va a dormir esa mierda? Pues, amigo, yo ya lo veo herido. Ya lo veo herido. Mira toda la mierda. También yo lo he herido. Se salvó por un pelito... Coyito chiquen, ¿eh? Ya lo veo demasiado herido. Coyito chiquen. Yo creo que ya está cerca, amigo. Ya está cerca. Algo me dice que ya... Es que mira, mira cómo está él. Yo creo que se va a morir. ¿Qué tal yo lo maté con una piedra? No, las piedras no lo matan. Lo duerme. ¿Cierto? Las piedras lo deberían noquear, pero ya es... Mira. Ya. Ve. ¿Cómo se dijo? ¿Se murió? ¿Dices que lo mataste? ¿Se murió, no? Sí, dices que lo mataste. Yo no me di cuenta. Y está todo chistoso bailando en el agua. Sí. Ay, no puede ser. Amigos, ¿me desconecté o qué? No, es que Chencho se tiró y se lanzó. Cayé en la cabeza del... Cayé en la cabeza del tiranosaurio. Se murió. Por lo menos así estaba haciendo algo, joder. Es que me da mucha risa. Y en... Más de 100 agarré el pie. Agarré... Como 140. Y... Tiene mucha risa que quedó aquí clavado el... El Chencho. El Chencho. Se dio... Cayó en la porra el bicho. Y ahí... Y ahí cae... ¡Pah! Como de... De cabeza. Yo no sé. Es que... Cayé muy chistoso. Como que se desnocó. Y fue muy chistoso. ¿Me podrás prestar 40 de piel, amigo? No quiero. Yo creo que tengo piel acá. Yo tengo piel. Ay, ay, qué lindo. Qué risa con ese Chencho. ¿Cómo cayó? Ah, ¿me está lanzando piedras, mi Dios? Ah, ¿sí te hice cuenta? Pensé que no. ¿Qué me ibas a hacer? Nada. Ah, maldito. Pero que no entendí es por qué no... No, 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 era Chencho. Digo, ¿por qué no te durmió? No, Chencho. No, yo, pero es que no te ataque. O sea, te dio cuenta que las piedras no le hacían daño. ¡Chincho! ¿Qué pasa? Ven, amigos, nos despedimos aquí arriba. Voy. No, maldito, tiranosaurio, Reds. ¡Maldito! No, Chencho, espera. No lo puedo creer. ¿Solito, chingas? ¿Será que sí? ¿Ya te puedo atrapar con ellas? Ay, no, las perdí. No, no te puedo atrapar. Te paso por tierra. Ok, amigos, y con esta gran decepción de capturar dinosaurios y después que nos los maten, pues, nos vamos en este capítulo. Que nos los maten. Que nos los maten. Sí. Que nos los maten. Nos los maten. Nos vemos en el próximo capítulo, que será en el canal de Chencho, así que no se desconecten. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye, muertos. No, 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 no.